El sistema de Tabasco que encabeza la presidenta de Isabel Estrada de López emprende acciones para promover y rescatar los valores humanos y establecer hábitos sanos dentro de los núcleos familiares. La finalidad es contrarrestar los fenómenos sociales que se viven en actualidad en el mundo, donde predomina la violencia y falta de sensibilidad. Por tal motivo se puso en marcha la conferencia Los Hábitos de las Familias Felices para recordar que las familias felices construyen su felicidad en valores para que sean el mejor lugar para crecer. La conferencia fue impartida por la psicóloga especialista en programa de rescate de valores y nos parece muy importante sobre todo en este momento histórico que vivimos de tanta violencia, de tanta muerte, de tanto horror a nivel familiar, a nivel social y creemos definitivamente que independientemente de que todo mundo en la sociedad tiene su parte y sus actividades que hacer para impactar favorablemente a la familia, es en el núcleo familiar con los padres de familia, con los hijos con los que tenemos que trabajar el fortalecimiento de los valores. El evento estuvo encabezado por la coordinadora del DIF Tabasco, Celia Margarita Bosch Muñoz y la secretaria ejecutiva del voluntariado del sistema DIF, Noris Narváez Córdoba. Durante la charla la psicóloga explicó a los asistentes las tareas que deben emprender con sus hijos en su hogar y con ello lograr una sana y fructífera convivencia, además de obtener en poco tiempo un mejor vínculo de sus familias. Nada de culpas, que el amor sea el que prevalezca y número dos, que el amor se traduzca en firmeza y en autoridad, o sea no somos amigos de nuestros hijos, somos sus padres, tenemos la responsabilidad de ejercer esa autoridad. Si esa autoridad no la ejercemos nosotros va a venir alguien más a hacerlo y a lo mejor desvía la brújula en dirección que no queremos. Y la otra tarea va a ser que todos los ejercicios que vamos a realizar tienen una pequeña contribución para dejarles tareas, tareas tan simples incluso como decirles, dejen de usar el celular cuando estén con los hijos y pónganles atención. Cuando hablen con ellos, mírenlos a los ojos, sonrían más seguido, lleguen a su casa con una sonrisa y un comentario amable. Explicó que estas acciones de rescate de valores se contemplan que se realicen de manera periódica en la entidad. Con imágenes de Antonio Guillén, Marisol Mateos, Noticias TVT.